Señoras y señores, me he llegado a la puerta del palacio, y les digo que yo en el palacio me voy a leer, ya que esta escuela ha sujetado de esta gente, gente que no se inclina, a que mala espina me ha dado, a que me muevo de pejar, a que me quiero preguntar, que hombre de la voz de la humanidad. Sea lo que sea, si así fuese, poco importa vuestra cuenta, que gustas o que intentas, de pronto lo que tienes, de algo que lo tienes, muy pronto tendrás la respuesta. Ten sorpresas, me diste de tus razones, porque mi valor acepta de apagar a los señores. Oye monarca amigos, yo vine para platicar contigo, yo te he visto como amigo, y que creas en un gobierno verdadero, ya que siempre has convencido, con ventas con ventas naturales, y todos nos quedan rendidos por la fuerza. ¡Ay de la Guardia del Mandín, que ya corteza ha llegado, poderoso este palacio, siéndome que de su ley, ya de vivir los brazos, y así ha prevenido el alma, que por no estar ahí no éramos, nadie está al salvo, estando bien preparado, así está toda la sopa con los malditos. De marre y poderoso, si un contrario a los insultos, todo rindo oculto con mi genio deliciosos, y a este escuadrón tan alcioso, yo te da la imaginación, la cobardes del corazón, que mi valor te acompaña, que verá tarder el sol, el fuego de ardientes llamas, y tan solo dormimos, de estremes de las cañas, rayos de hoy, que retumba en las montañas, y como estrenos curiosos, siempre el globo de la tierra, vea mi gran valor, hoy que protiga la guerra. Como valiente soldado ministro, del que se expresa, gozaría de la presencia en un campo dilatado, que si el español comete hazaña, yo lo veré bañado de sangre extraña, porque para mí es mi boca gente toda la que tiene hazaña. El abismo más profundo contra ti se propusiera, los años no es el segundo en la condición tan real, el señor quisiera, caravante en la campaña, la pala y a tu hazaña, y el fuego lo convirtiera. Hoy, señor, sabrán, un rey sabe vencerle, a su gente bien conocida, que es peregrina comida, contemos muy bien a la guerra, que era bien enojado, que era no lo que no había desaparecido, que me refiera, que no tiene contra la guerra, que es de todo el imperio, con gran valor y extremo, la guerra, la guerra, la guerra, la caliente rey con semo, ¡Ja, ja, ja! Vivo por Dios que si pudiera hablar de mí, me haces probar, Dios me regrese lo de la montaña y lo he de matar, lo que hay es de decirlo de la gente de la mar, y el proverá, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Por que en guerra las competencias en sexto persevero! ¡No, ya no estén desaparecidas, todo loco que nos dice! ¡Oye, c formatos, con los velos de la mar, los dos, el último sufrio, ¡Nos del pacto de los marineros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!